Hola, ¿qué tal Patriotas? Soy el Presidente y como siempre esto es Patria Friki. Hoy te quiero hablar de la Disney Plus Day. Hemos tenido novedades increíbles, sorpresas que no me las esperaba. Tengo una sorpresa que estoy deseando hablarla con vosotros porque me han entusiasmado. Para mí significa mucho y para los que son de mi generación estoy seguro que también. Además tenemos los primeros avances de series como El Caballero Luna, como Hulk, como Miss Marvel y sorpresas de series que no las esperábamos pero que se llevó a tiempo rumoreando que iban a aparecer. Pero ya por fin están confirmadas. Y logos de lo que se nos va a venir en el 2022. Logos, logos, logos por todas partes. Así que os lo voy a comentar porque estoy entusiasmado y quiero compartirlo con vosotros. Así que vamos a ello. Bueno Patriotas, a ver, la Disney Plus Day nos ha traído un montón de sorpresas. Vamos a empezar por lo que ya estaba confirmado pero que no habíamos visto todavía imágenes como son los proyectos de El Caballero Luna y Hulk. También hemos visto primeras imágenes de Miss Marvel. Pero sobre todo El Caballero Luna y Hulk a mí son las dos series que estoy esperando. Son las dos series de la fase 4 que más quiero ver. Sobre todo la de El Caballero Luna, que soy increíblemente fan. El Caballero Luna nos ha presentado un Oscar Isaac con su doble vertiente. Nos ha dicho que a veces pierde la memoria, que no sabe muy bien a qué responder. Y hemos visto un Oscar Isaac confundido, a veces alterado, a veces con ira. Y esa escena de saltando de edificio en edificio a través de la luna como en los cómics. Donde se ve la figura del Caballero Luna a contraluz. Mientras está la luna de fondo y cae a la otra azotea. Es increíble. Hemos visto imágenes increíblemente violentas en el tise. El Caballero Luna golpeando algo. Gente en el suelo o el Caballero Luna ensangrentado. Él mirándose al espejo confuso sin saber en qué situación está. Asustándose. Hablando solo realmente con sus personalidades. Y una voz de fondo que siempre está por ahí. Que seguramente será la de la de Consu. Si los que hayáis visto Dark Devil de Netflix, creo que el Caballero Luna os va a ser muy similar. No solo en el estilo, sino también en el tono. En la violencia que nos va a transmitir. Y sobre todo en el nivel interpretativo. Ya sabéis que a mí Oscar Isaac como actor no me gusta. Lo que he visto de él. Tanto Apocalipsis como Star Wars. Donde me ha parecido lo mejor de Star Wars. Pero bastante malo. Otras cosas. Otros proyectos que he visto de Oscar Isaac. A mí no me atraen. No creo que sea el actor adecuado para hacer este papel. Pero bueno. La verdad es que lo que hemos visto las primeras imágenes. Y pequeños detalles del traje. Ha sido increíble. Como siempre lo voy a dejar en la descripción. Para que por vosotros mismos podáis disfrutar. También os quiero hablar de la serie de Hulk. Sí, Hulk por fin. Yo siempre tenía mis dudas de Tatiana Maslany en comedia. Y sigo teniendo mis dudas. Hemos visto algunos pequeños chistes. Pero es como la típica serie de abogados. Y de hecho hay un nuevo logo. Nos han presentado un nuevo logo. Más estilo a Limbabil. O Ley y Orden. No, esa serie de abogados. Que siempre nos han llamado la atención. Sobre todo a Limbabil de la que está muy centrada. Hemos visto algunas primeras imágenes. Sin verle la cara. De Tatiana Verde. Sí, de Tatiana Verde. Y hemos visto. Es decir, más Rúfalo convertido en Hulk. Tenemos muchísimas cosas que se han visto. Les estoy enseñando cómo ser Hulk. Y a la vez tiene que compagina su vida de mujer normal. De abogada. Con su vida de super heroína. Y además parece que va a disfrutar. Porque lo hemos visto de verde. Con un traje de noche. Hemos visto muy poquito. Todavía nos falta cogerle el tono. Y saber algunas imágenes un poco confusas que ha habido. A qué corresponde. Así que nada. Con muchísimas ganas. Miss Marvel, sin embargo. Las cosas nos han traído más. Algunas duditas. Pero lo peor es que se ha confirmado. Que va a venir en el segundo cuatrimestre del 2022. Mientras que las otras va a ser en el 2022. No nos han dado fecha de ninguna. Y eso es lo peor del evento. Miss Marvel nos ha dejado con muchísimas dudas. No sabemos la serie. Cómo va a ir encaminada. Ni sabemos qué es peor de esta serie. Hemos visto algunas imágenes de Kamala intentando vestirse. Como aficionada a los cómics. A los super héroes. Y algún momento de confusión que tiene Kamala. Y lo que es ser musulmana en el mundo actual. Y si una super heroína musulmana. Podría ser una super heroína. Yo tengo mis dudas sobre ello. Pero ahí vamos. Bueno patriotas. A ver. Nos han presentado dos proyectos muy interesantes. Se ha confirmado definitivamente la serie de Echo. Que está muy basada en todo lo que sucede. En Ojos de Halcón. Ya recordaréis que Echo es el personaje de Maya López. Que la vamos a ver en Ojos de Halcón. Así que ya sabemos. Echo tendrá su propia serie en Disney Plus a lo largo de este 2022. Según los rumores ya se había empezado a rodar. Todavía no sabemos realmente cuándo se va a emitir. Pero que se ha empezado a rodar parece ser que es con... Recordad que los rumores son que va a aparecer Charlie Coss como Darth Devil. Lo cual tendría sentido. Porque Darth Devil, es decir, lo que es Matt Murdock y Maya López han tenido una relación sentimental. Y Kim Pins por todo lo del padre adoptivo de Maya y todo el rollo que viene a continuación. El rollo familiar. Los problemas familiares. Los problemas crecen, ya sabéis. Marion Dane. Ya sabéis que estaba en una serie que podía hacer una serie de Marvel. Ha confirmado definitivamente que va a ser la showrunner de la serie de Echo. Pero es que además han contratado también a guionistas de Darth Devil y de Punisher de la serie de Netflix. Yo estoy deseando verla. ¿Vosotros? Ya sabéis. Dejadme en los comentarios. Además, también hemos tenido el primer vistazo a... Efectivamente, a una serie de Agatha. De Agatha, sí. De Agatha dejado sus harnes. Todavía no sabemos de qué va, pero es una serie de Agatha Harnes. Ya se ha confirmado que Elizabeth Olsen y Elizabeth Olsen va a estar en esta serie. Seguramente es una serie secuela, una serie precuela, como muchos suponíamos, de Wandavision. Continuará a partir de donde lo dejamos en Wandavision. Seguramente tendrá mucho que ver Doctor Extraño 2 y El Suenso de la Locura. Por lo tanto, yo creo que será el último cuatrimestre del 2022. Os voy a hacer un locurón, que no creo que se confirme, pero que estaría genial. House o Harnes, House o M. ¿Y si Agatha es la responsable de la creación de los mutantes? Ahí lo dejo. ¿Vosotros qué creéis? No me hagáis mucho caso, ¿eh? Solo que estoy divagando. Pero podría ser, ¿a que no? ¿A que sí? Bueno, Patriotas, tres series de animación se han presentado en este Disney Plus Day. Y yo en una de ellas estoy increíblemente ilusionado. La primera es la de Marvel Zombies, de Wazit. Digamos, como desgranarían todo lo que Marvel, el capítulo que vimos de Marvel Zombies, de Wazit, y harían su propia serie animada. Seguramente con una animación muy similar. Y ya se ha dicho que va a ser de uno de los universos que hemos visto. Uno de los universos zombies, que hay dos, de Marvel Zombies. No sabemos si nos van a contar cómo se contagiaron y cómo llegó todo a iniciarse. O vamos a continuar desde Wazit. Pero sea como fuere, nos va a ver una serie de Marvel Zombies. Tampoco sabemos si va a tener varias temporadas. O solo pretenden que sea una serie limitada de pocos capítulos de Marvel Zombies. Hay un proyecto de Spider-Man que se llama Spider-Man Freshman Time. Que nos va a contar los primeros momentos del Spider-Man de Tom Holland. Cosa que no hay nada que contar. Se supone que es una serie canon del UCM. Pero nos van a contar algo que no nos interesa y que ya sabemos todo lo que podemos saber. Se supone que es el primer año Tom Holland como Spider-Man. Y es una serie animada. Una animación bastante clásica. Pero personalmente no me interesa absolutamente para nada. Y creo que va a ser un error. Creo que va a ser una serie bastante infantil. A pesar de que es una serie de Marvel Studios animada. No sé qué es lo que van a contar porque no pueden contar nada. Ya sabemos todo, 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 todo. Lo que es interesante e importante de Spider-Man y Tom Holland. Así que es un poco ridículo que cuenten ese primer supuestamente año. Deduzco que es una serie limitada. Mucha gente está muy ilusionada con esta serie. Pero yo creo que les va a decepcionar bastante. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo. La serie que para los que estuvimos en una generación. Fue la de X-Men de los 90. Que junto con la serie de The Batman animada. Y la serie de Spider-Man. Marcaron una época. Y demostraron cómo se puede hacer una buena versión. Una genial versión. Una maravillosa versión. De los héroes en audiovisuales. Sin cambiarlo absolutamente todo. Adaptándolo de la forma adecuada y oportuna. Y el mejor producto audiovisual que podemos ver sobre superhéroes. Relacionado con los mutantes. Y nos encanta. Nos encanta que continúe la serie donde lo dejaron. En el último capítulo donde lo dejaron. Con la supuesta muerte de Xavier. Y que Lillandra se lo lleva. Y a partir de ahí continuaremos con las aventuras. Esperemos que sea una serie que tenga más de una temporada. Y no sea simplemente un pequeño reboot de aquella época. Para darle un final mucho más acorde con lo que sería la serie de los X-Men. Una serie clásica que recomiendo a todo el mundo ver. En cuanto a la doble en Disney+. No la veáis por favor subtitulada. Que sería un error. Ni en latino. Esperad a que la doble al castellano en Disney+. Por lo menos que sea de España. Porque es una falta de respeto. Y creo que Disney nos debería respetar. Así que estoy esperando como Aguademayo. Que nos dé esta serie. Porque es lo mejor que se han hecho. Y dar una lección de cómo se deben hacer las cosas en audiovisuales. Y quien ponga en duda que diga el espectáculo de Spider-Man o en lo que sea. Es que no ha visto la serie. Imposible. Porque hasta ahora no ha visto ninguna serie mejor. Yo las he comprobado. He visto muchas de ellas. Y es el mejor producto. Ojalá las películas de los mutantes fuesen en esa dirección. Ojalá. A ver lo que hacen. Esperemos que no las caguen. Luego nos han enseñado una serie de proyectos. ¡Hala! Un montón de logos de proyectos. Para empezar. La confirmación de varias segundas temporales. La de Wazzy. La de Loki. Ian Groot. Nos han presentado a Ian Groot. La serie de Ian Groot. Que también es de animación. La he puesto aquí. Porque ya sabíamos lo de Ian Groot. Y no nos han acabado mucho más. Nos han presentado que va a estar en el 2022. La de Loki. La segunda temporada de Loki. Nos la han presentado ahí muy rápidamente. De una pasada rápida. Y seguramente se irá al 2023. Por lo que ha dicho Sofía Di Marcino. Que recordad que es la actriz que interpreta a Sylvie en la serie de Loki. Que creen que lo rogarán en el 2022. Y que se estrenará ya para el 2023. Y yo también creo que es así. Si es que finalmente se estrena. Que yo sigo teniendo mis dudas de que esta serie finalmente se estrene. Además hemos visto ese nuevo logo de Iron Hair. Sabemos que Armor Wars continúa. Nos han presentado el especial de Navidad. De Guardia de Glace. Que se nos estáis hablando muchísimo. Un nuevo logo para Secret Invasion. Y una imagen. Una imagen de Samuel E. Jackson. Viéndole sin el parche. Con una cantidad de barba tremenda. Y ese ojo blanco con la cicatriz que le hizo nuestro querido Grussy. Sí, ya lo sé. Ya sé que lo estoy lamentando igual que yo. Pero bueno. Y la verdad es que pinta muy bien. Y muy espectacular. Solo hemos visto esa imagen de Samuel E. Jackson. Son como Nid Furia. Pero. Tenemos muchísimas ganas. Y un nuevo logo que se transforma. Igual que se transforma a los Scrooge. Y básicamente estas series se van a presentar a lo largo del 2022. Seguramente algunas de ellas se vayan al 2023. Y algunos proyectos que han quedado. Pues bueno. Más por ahí. Pero no había novedades ni grandes sorpresas. Como podéis ver en el Disney Plus Day. Y es una pena. También nos hubiesen gustado fechas oficiales. Pero hasta ahora las fechas oficiales parece ser que no han confirmado ninguna fecha. Supongo que para cubrirse un poquito de todo lo que se asoció en el Disney Plus Day. Bueno Patriotas. El Disney Plus Day. Ha hablado también de proyectos de Pixar. De Star Wars. De proyectos de Disney. Pero para eso. Os vais a Disney Plus Day. O a su Twitter. Y comprobáis todos y cada uno de los datos. De todas maneras. Os intentaré dejar un enlace con toda la información de Disney Plus Day. Para que así la podáis comprobar por vosotros mismos. Porque no solo de Marvel vive el hombre. Aunque debería solamente vivir de ello. Estamos esperando muchísimas de estas series. Confirmaros también que ha salido una noticia reciente. Que Marvel está esperando hacer alguna serie de calificación R. Series y películas de calificación R. Así que es posible que la del Caballero en Luna esté rozando, rozando, rozando. Esa calificación. Me voy a despedir ya de vosotros. Recordad que Patriotas Free que es un refuerzo para los que son diferentes. Y no os olvidéis de suscribiros. Darle a la campanita. Y para que lleguen las notificaciones a vuestro teléfono móvil. Darle a like si os gusta el vídeo. Y ya sabéis en comentarios. Qué es lo mejor y lo peor del Disney Plus Day. Nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, disfrutad. Adiós y muchísimas gracias.